A partir de este momento, lo invitamos a descubrir un lugar donde gente real enfrenta problemas reales. Un lugar donde la modernidad también puede ser plena. Bienvenido. Aquí comienza... Infinito Good For You. Por Infinito. Realidad que supera la ficción. Cláxen. Bienvenido. Capricornos. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la práctica. Comenzamos la entrada en calor con movimientos de rotación. Con la punta del pie apoyada en el suelo, realizamos movimientos de rotación del tobillo. Lo hacemos con un pie y luego con el otro. Lo hacemos con cuidado y lentitud, prestando atención al movimiento de la articulación. Ahora de pie, con las piernas un poco separadas, vamos a puntas de pie y luego volvemos a los talones en forma alternada. Es importante observar la postura. Ahora realizamos movimientos de elongación. Recuerden que el estiramiento es individual. Cada uno debe realizar los ejercicios de acuerdo a sus posibilidades, evitando lastimarse. Es importante tener en cuenta que la recuperación de la elasticidad es un proceso lento y requiere continuidad. Cambiamos la pierna para continuar con los movimientos de elongación. La vida sedentaria nos ha llevado a perder gran parte de la elasticidad de los músculos. Esto se debe a la falta de uso. Ahora realizamos el mismo movimiento, presionando esta vez sobre el pie. Lo hacemos siempre con cuidado y suavidad para evitar lastimarnos. Presten atención a la línea de la espalda y recuerden no presionar el cuello. El mismo trabajo con la otra pierna. Nunca forzamos el estiramiento, sino que le permitimos que suceda. Hay que tener en cuenta que los trabajos de estiramiento deben verse en una perspectiva de tiempo de trabajo. No hacer más de lo que uno puede. Este trabajo requiere cierta experiencia, por lo que recomiendo observar con cuidado y realizarlo de acuerdo a sus posibilidades. Ahora con la otra pierna. Realice estos movimientos de acuerdo a su capacidad y experiencia. Recuerden que el estiramiento es un trabajo importante, porque es la función del músculo que nos brinda elasticidad. A continuación veremos un ejercicio que nos ayudará a descender en el espacio de acuerdo a las formas del Tai Chi. Observen con atención el desarrollo del desplazamiento y el control del equilibrio. En caso de que lo necesiten, pueden usar un punto de apoyo. Presten atención a la rotación de los pies para posibilitar el giro. Primero apoyo el pie que avanza con suavidad y luego descargo el peso en forma paulatina. Ahora veremos el movimiento dentro de la línea correspondiente a la forma 24. Presten atención y sigan todos mis movimientos. La energía es algo sutil y poderoso. Y más allá de que podamos percibirla, circula continuamente. El flujo de esta energía es como la circulación de la sangre o la respiración natural, que se dan sin crítica cuando un cuerpo está en perfecto estado de salud. Una persona no puede forzar el flujo. Él fluye hasta que es bloqueado. El símbolo Yin-Yang es el entrelazamiento y fusión del flujo de movimiento dentro de un círculo. Las energías similares y a la vez opuestas se mueven al unísono. El círculo se haya dividido en dos áreas, cada una con forma de pez. Dentro del área ennegrecida hay un punto blanco. Y dentro del área blanca hay un punto negro. Esta imagen nos transmite la idea de dualidad, polaridad y contraste que existe en la unidad. La forma de hallar un equilibrio es pensar en fuerzas contrarias moviéndose unidas, entrelazadas en armonía. Como la consumación entre dos fuerzas, hombre-mujer, mente-cuerpo, el bien y el mal. Este es un aspecto esencial de la vida. Los orientales nos identificamos con este tipo de idea. Los occidentales tienen la tendencia a identificarse con uno de los polos y a rechazar el opuesto. Si nos identificamos con un solo aspecto de la dualidad, nos desequilibramos. El Tai Chi puede ser una herramienta para identificar este desequilibrio y ayudar además a centrarnos nuevamente a partir de restablecer el flujo entre los dos polos. En nuestra vida cotidiana damos quizá demasiada importancia al hablar y al pensar. Con el fin de recuperar el equilibrio, deberíamos darle mayor importancia al cuerpo y trabajar con cuerpo y mente en unidad. Ser tentativo y perceptivo es uno de los objetivos del Tai Chi. Movernos como un todo, uniendo lo interno con lo externo. Ahora veremos el movimiento del día de hoy. En primer lugar, el trabajo lo realizan las piernas. Recuerden que este trabajo requiere cierta experiencia. Deben observar con cuidado y realizarlo de acuerdo a su condición física. Observen con atención el desarrollo del desplazamiento y el control del equilibrio. Pueden usar un punto de apoyo en caso de que lo necesiten. Veamos el trabajo que realizan las manos. Si bien las manos se desplazan a través del aire, imaginemos que el aire posee una cierta densidad, como si fuese un medio líquido que nos obliga a aplicar una cierta fuerza para realizar el desplazamiento. Como si empujáramos, pero a la vez con suavidad y fluidez. Ahora combinamos manos y piernas en el mismo movimiento. El Tai Chi se inspira en el silencio y la armonía interior. En el mismo movimiento, la posición muscular y la respiración. Observen el control del equilibrio. Y presten atención a la posición final del movimiento. El mismo movimiento desde otra perspectiva. Presten atención a los cambios de peso durante el giro y a la dirección de la mirada. El Tai Chi nos enseña a movernos con fluidez en el espacio del universo. Aquí podremos ver el movimiento de rotación que realiza la mano con forma de pico. Sigan con mucha atención mis movimientos. Veamos ahora el trabajo de la otra mano. La respiración debe ser siempre fluida. Debe acompañar los movimientos sin tensión. Observen la rotación del pie que está adelante y el cambio de peso en las piernas. Ser tentativo y perceptivo es uno de los objetivos del Tai Chi. Lograr moverse como un todo, uniendo lo interno con lo externo. Combinamos manos y piernas en el mismo movimiento. Presten atención al torso y a la cabeza en la posición final. Ahora el mismo movimiento desde otra perspectiva. Observen los cambios de peso durante el giro y la dirección de la mirada. Se cuenta que un doctor en filosofía fue a Oriente a visitar a un monje y le pidió si le podría enseñar el budismo Zen. El monje le ofreció una taza de té que el doctor aceptó. El monje comenzó a verter el té en una taza hasta que la desbordó. De todas maneras, continuó llenando la taza hasta que el doctor le advirtió que estaba rebalsando. Así es, dijo el monje, exactamente como usted, que ha venido con su taza llena. Su taza también está rebalsando, de modo que, ¿cómo podría entregarle algo? Usted ya está anegado con todo su conocimiento. A menos que venga vacío, no hay nada que pueda darle. De ese vacío, necesitamos para poder recibir al Tai Chi. El Tai Chi es una disciplina individual. Cada uno realiza su propia experiencia e interpretación. Veamos otra perspectiva de la misma línea. Al observar la naturaleza, descubrimos la esencia del Tai Chi. Las diferentes ramas del árbol no se mueven igual, pero sí se mueven en armonía. El proceso básico en el movimiento es un sentido de conciencia y una sensación de ser. Veamos otra perspectiva. Cuando nos movemos con fluidez, nos sentimos unidos. Cuando la mente está pensando aquí y nuestro músculo está tenso allá, ya no sabemos dónde estamos. Estar unido significa estar centrado. Significa Tai Chi. Ahora veremos completa la forma 24 del estilo Yang de Tai Chi Chuan. La realización de esta forma es el objetivo de este ciclo. Intente seguir los movimientos del maestro San Shi Wo. La manera de aprender Tai Chi es copiando los movimientos del maestro hasta que logremos incorporarlos. La forma 24 sintetiza todos los movimientos y las posturas básicas del arte marcial. El Tai Chi nos enseña a movernos en el universo para poder estar en armonía. En una serie de breves capítulos, Lao Tze esboza una representación del camino, o del Tao, como él lo llama. La lectura del Tao Te Ching es un ejercicio de poesía. Por lo tanto, es Tai Chi. Si hay belleza, debe haber fealdad. Si algo es correcto, algo debe estar equivocado. La sabiduría y la ignorancia se complementan. Ilusión e iluminación no pueden separarse. Esto es una vieja verdad. No creas que yo la descubrí. Quiero esto, quiero lo otro. No es más que locura. Te digo un secreto. No hay cosa inalterable. Si no se valora el talento, no hay competencia. Si no se valoran los objetos raros, no hay robo. Exhibir objetos codiciables confunde al corazón. Por lo tanto, el hombre que sabe, vacía el corazón de deseo. Llena el estómago con alimento. Afloja las ambiciones y endurece los huesos. Practicar sin intención y todo estará en orden. Hoy más que nunca, resulta primordial el valor educativo de las artes marciales. En el sentido de forjar el cuerpo, la voluntad y el espíritu en un marco de prevención y de principios éticos. A partir de los años 60, el Tai Chi se ha expandido por todo Occidente. La popularidad que ha logrado se debe fundamentalmente a los beneficios que en relación a la salud proporciona a aquellos que lo practican, junto con el logro de una cierta tranquilidad de espíritu. San Shihuo es maestro de las artes marciales del Tai Chi Chuan, Kung Fu, y Ji Kung. Su padre comenzó a transmitirle estos conocimientos milenarios a partir de los cuatro años. Fue miembro del equipo olímpico chino de las artes marciales. Es reconocido en el mundo por su dominio de la espada, la lanza y la técnica Gu Shu. Fue entrenador del equipo olímpico de artes marciales de México. También ha dado seminarios en Japón, Canadá y Estados Unidos. Fue miembro del equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vivimos una realidad más asombrosa, más entretenida, más inspiradora. Infinito. Realidad que supera la ficción. Hay un lugar donde los límites se hicieron para ser superados. Donde lo imposible se transforma en probable. Infinito Inspiración. De lunes a viernes a las 14 horas. Por Infinito. Realidad que supera la ficción. Imagina toda la crueldad, perversión y sabismo de la mente de un asesino serial. Bueno, ahora multiplícala por dos. El doble de horror para una misma víctima. En Infinito.